Buenos días, muchas gracias por venir a todos y a todas. En primer lugar, vamos a dar paso, desde luego, muchas gracias, Pedro, me ha parecido interesantísima tu exposición. Ha dado un repaso, yo creo que bastante exhaustivo, a las tecnologías y tendencias que realmente están convergiendo para hacer realidad esta definición, como veíamos, de este nuevo universo que efectivamente viene. Estamos viendo que las grandes compañías están invirtiendo millones y millones de dólares. Las previsiones, ya lo anunciábamos además en las jornadas, y esto lo dicen las grandes consultoras, que entendemos que saben bastante, que para allá del año 2026, pues más del 25% de la población mundial, aquí será más, obviamente, porque estamos hablando de población mundial y hablamos de países avanzados, pasarán al menos una hora de su tiempo en el metaverso, consumiendo, produciendo, aprendiendo, y esto desde luego no va a dejar indiferente a ninguno, absolutamente a ninguno de los sectores que conocemos y en los que nos encontramos hoy en día. Vale, muchas gracias, Pedro. Damos también paso a continuación a Carlos García Liberal. Carlos lleva más de 20 años trabajando en torno al desarrollo de Internet. Parte de su trayectoria ha sido investigar y proponer soluciones tecnológicas, tanto en mercados concretos, como es el desarrollo web o la consultoría tecnológica, como en otros más emergentes relacionados con las periferias creativas, donde se aunan el arte y la tecnología. Como responsable de Bicolabs, una de sus áreas de trabajo directo está relacionada con el estudio y aplicación de Machine Learning, tanto en su carácter investigador como en su aplicación práctica. Adelante, Carlos. Vale, para finalizar, damos paso a Sergio García Magariño, quien es doctor en Sociología, Convención Internacional y especialista en Educación y Desarrollo Social. Actualmente trabaja como profesor en la Universidad Pública de Navarra y es investigador en su Instituto de Investigación Social Avanzada y Communitas. Es cofundador también y director del Instituto de Conocimiento Global, Gobernanza y Desarrollo e investigador asociado del Zinzang Globernants. Sus líneas de investigación incluyen los procesos de radicalización violenta, los mecanismos de buena gobernanza, la seguridad colectiva, el desarrollo social y económico y aquellas cuestiones relacionadas con la sociología, de la ciencia y la religión. Estos temas se reflejan en más de 60, 70 artículos académicos y libros. También, para finalizar, decir que es colaboradora habitual de muchos medios escritos y audiovisuales y recientemente, que esto creo que también es importante mencionarlo, ha sido seleccionado como uno de los 100 conferenciantes más destacados de España por la consultora Thinking Heads. Muchas gracias. Adelante, Sergio. Vale, vamos a centrar el debate a continuación en tres bloques. El primer bloque sobre las condiciones de contexto que explican la emergencia del metaverso. El segundo sobre el despliegue del ecosistema tecnológico que da soporte al metaverso. Y el tercero de los mismos son las implicaciones sociales, que esto me parece muy importante también y que todos nos preguntamos sobre esas luces y esas sombras que conlleva la llegada del metaverso, viendo el metaverso como una oportunidad, pero también como un riesgo. Vale, una reflexión en este sentido y para dar comienzo al debate sobre la historia. ¿De dónde surge el término metaverso? Hablamos de Cyberpunk, Snow Crash y su relación con los anteriores intentos, sobre todo en realidad virtual, que ya lo veíamos con algunos ejemplos que nos apuntaba Pedro, o en los juegos masivos online, WorldCraft o Fortnite, que todos conocemos. Carlos, igual en primer lugar, vamos a empezar por ti. Vale, empiezo yo, rompiendo un poco el hielo. Bueno, lo primero, pues gracias por la invitación y porque la verdad que tratar estos temas que siempre van pululando y que van generando como su impacto y poder a su vez como darle el peso que le corresponde, pues nos viene bien, ¿no? Sobre todo a nosotros, ¿no? En Bicolabs, en Bico, porque nos permite como mirarlo desde distintas perspectivas. Nosotros en Bicolabs, como estudio de investigación y con un puntito crítico, pues también miramos estos temas con distintos perfiles, ¿no? Como intentando, como ves realmente lo que puede ocurrir y cómo nos compromete, ¿no? En una empresa como es la de Bico. La parte que me toca, ¿no? Por afición y por historia, pues soy una aficionada a ciencia ficción desde hace mucho tiempo y la relación que veo del metaverso con, como decía Peter, con la ciencia ficción es clara, ¿no? Desde el inicio con Snow Crash, donde Giro Protagonist, que es el protagonista que fluye por el metaverso, intenta vivir una serie de aventuras en un mundo distópico. Una de las cosas que a mí me parece interesante rescatar de toda la visión que hay de lo que sería el metaverso sería que la visión suele ser desde la distopía. Entonces, nos encontramos ahora en un momento diferente, como nos ha contado Peter, que incluso para gente como bastante poderoso y donde las disrupciones pueden ser potentes, pero lo curioso es que la historia de la ciencia ficción plantea muchas de esta emancipación virtual desde una perspectiva a veces como un tanto distópica. Entonces, yo creo que revisar esa parte, ¿no? De lo que es salirse de lo real a lo virtual y revisando incluso la propia literatura de la ciencia ficción, nos daría unas pistas interesantes. En el mundo del juego, pues se ha vivido de otra manera, ¿no? Como antiguo jugador del WoW, pues vivíamos esa virtualidad de una forma bastante apasionada, ¿no? Y bastante apasionante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de realidad que encontraremos en ese futuro metaverso con M minúsculas y no con M mayúsculas? ¿Cómo podremos convivir con él? Bueno, pues es todo un reto y yo creo que sí que hay que revisar, ¿no? Como la historia de la ciencia ficción a veces impone una visión crítica de la tecnología. Gracias, Carlos. A ver quién se anima a continuación. Igual Sergio. Más que de la historia, si quieres, gracias al Consejo Social por la invitación, a todos los asistentes. Quizá por añadir, mencionar que esta tecnología no brota en un contexto de aislamiento cultural, sino que uno está acostumbrado a ver que la tecnología tiene impacto sobre la cultura y la sociedad, como decía Pedro al principio, pero también los enclaves culturales condicionan el tipo de tecnología que emerge. Yo creo que con tres ejemplos se ve claro. Durante el Renacimiento surgen todas esas ideas del ser humano explorando el universo y hay dos grandes innovaciones tecnológicas, se puede llamar así, la brújula y la imprenta. Un contexto cultural en el que el deseo de aprender, conocer, volver al pasado era muy fuerte, conduce a esas innovaciones. Por otro lado, la ilustración, con todo el énfasis en la racionalización de la vida, la industrialización posterior, el uso eficiente del tiempo, el aumento de la productividad, pues da como resultado, da mayor parte de las tecnologías que hoy impregnan el mundo moderno, desde el coche hasta el teléfono, finalmente, el motor de vapor y todo lo que estamos acostumbrados. Entonces, hoy día, y hay debate sobre eso, que vivimos en una sociedad que uno podría decir posmoderna, en la que hay relativismo cultural, hay solapamientos, hay secularización, hay una búsqueda de sentido porque las convicciones tradicionales han desaparecido, todo está globalizado, interconectado, solapado, sin un centro claro, pero emerge algo como el metaverso, que finalmente yo creo que refleja todos estos ideales o valores vinculados con la sociedad posmoderna en la que estamos. Y obviamente, con su uso masivo, pues reforzará esos mismos valores. Gracias, Sergio. Bueno, yo ya por complementar, volver casi al último mensaje que he comentado antes, donde la tecnología, evidentemente, lo que está provocando es una transformación social que estamos viviendo desde hace muchos años y donde el elemento principal ha sido el smartphone, que, como decía, ha cambiado completamente nuestro día a día, incluso a marcar ese trayecto que hacemos andando, de no ser capaces de desengancharnos de él. Y al final, el salto que produce la realidad virtual es ese aislamiento, pero a la vez conexión, donde realmente vamos a estar aislados del entorno real, pero vamos a seguir conectados debido a esa socialización que se puede llevar a cabo en la actualidad. Entonces, la pregunta, yo creo que nos marca la historia y el pasado. ¿El metaverso es bueno o es malo? Pues bueno, pues como todo en la vida, al final es el uso que se le dé a la tecnología. Y evidentemente, como cualquier cosa en la vida cotidiana, el exceso es malo. Y al final creo que sí que es cierto que en esta nueva generación de Internet, y volviendo a la importancia de la historia, lo que debemos de hacer es aprender de los errores que se han podido cometer en el pasado para que esta nueva generación de Internet que veíamos realmente está establecida ya por una serie de valores humanos y éticos que permitan que el desarrollo de esta nueva tecnología esté marcada de un contexto sano y de que evitemos problemas que se han dado en el pasado por tener un Internet realmente que es el barra libre, donde todo vale. Entonces, yo sí, si nos centramos en la historia, creo que lo principal debería ser eso, el aprender de la construcción de Internet las cosas malas que hemos identificado y en esta nueva generación, pues evidentemente deberíamos de mejorar y de construir un entorno de metaverso más sano y más ético, más humano, más accesible y más igualitario. Sí, muy curioso además lo que plantáis, porque desde esos orígenes que de alguna forma dibujan un universo con alta tecnología, donde la calidad de vida realmente es baja, a las cuestiones que apunta Pedro y al peso que está teniendo el ámbito que representa Sergio, de psicología, de sociología, dentro de todo este marco de funcionamiento. O sea, que evidentemente esperemos que esto efectivamente, como decía Pedro, lo acompañe, lo mejora, lo enriquezca y sepamos aprender también del pasado en ese sentido. Vale, la segunda de las cuestiones dentro de este primer bloque, ¿qué relación existe entre los cambios sociales que se han producido en las últimas décadas y la erupción de ciberentornos como los que plantea el metaverso? Sergio, igual esta vez empezamos por ti. Sí, yo creo que lo que he dicho antes responde precisamente a esta pregunta, que los enclaves culturales condicionan la innovación tecnológica y por lo tanto vivimos una sociedad que tiene ciertos valores y es natural que el metaverso finalmente refleje esos valores de la sociedad, porque no surge nunca en un vacío. Si puedo, solo tenía un comentario sobre lo que ha dicho Pedro, si me dejas. Sí, sí, por supuesto, adelante. Sobre la tecnología hay estas filosofías, yo digo, solo decir que hay cuatro filosofías. Una es muy clara y normalmente ya casi nadie se adhiere a ella, que tecnología es equivalente a progreso. Mucha gente antes decía, sí, más tecnología es más progreso. Hoy día al ver la primera, segunda guerra mundial, las consecuencias que tienen ciertas tecnologías, ya no hay tantas personas que lo aceptan. Hay otra que es la opuesta, que es menos tecnología es mejor, volver al campo, al romanticismo de la vida tradicional es mejor, poca gente se adhiere. Pero luego está otra tercera, que es la de que la tecnología es neutra y que, por lo tanto, de lo que depende es de nuestro uso. Yo creo que eso es un error y voy a decir por qué. Porque la cuarta filosofía, que es la que me parece a mí, que es más apropiada, es que cada dispositivo tecnológico lleva implícitos unos valores que además se socializan con su uso. Entonces, cuando uno observa, por ejemplo, el impacto que ha tenido el uso del tractor sobre la vida tradicional, uno ve que el tractor no es un objeto neutral. El tractor potencia la productividad, el uso del tiempo de manera más eficiente, tiene la noción de la explotación del medio ambiente para el beneficio del ser humano y el uso masivo del tractor cambió las prácticas tradicionales agrícolas. Algunos pueden decir para bien, en algunas zonas del mundo para mal. He vivido en zonas rurales de Colombia donde uno ve el impacto tan fuerte que tuvo la introducción del tractor sobre el modelo económico, la dependencia finalmente de los fertilizantes, la ruptura de las prácticas colectivas. Entonces, bueno, el tractor rompió. Los lapones, aquí en Finlandia los tenemos, los lapones, cuando introdujeron también lo que es la moto, la moto de nieve, experimentaron una transformación cultural de la que no han salido. Entonces, los lapones tenían una vida relacionada con los renos, que son ajenos para la mayoría, en la que tenían, bueno, largos tiempos, meses, llevaban los renos a una zona, después volvían. Entonces, finalmente con la moto de nieve se alteró totalmente su vida y los lapones son uno de los pueblos del mundo que tiene más índices de suicidios, más alcoholismo, uso de drogas, y a los inuits en Groenlandia les está pareciendo algo parecido. Podemos seguir, ¿no? La televisión, la televisión, pues obviamente, también ha tenido un impacto en la vida cultural, cómo se utilizaba el tiempo libre. ¿Qué significa eso? Que creo que hay que desarrollar la capacidad simplemente de descifrar los valores que subyacen a cada dispositivo tecnológico y decidir si usarlo o no y si lo uso, cómo usarlo, pero sobre todo cuando lo usamos colectivamente, es demasiado ser consciente de las consecuencias que puede tener. Yo a eso le llamo alfabetización tecnológica y creo que es algo que se necesita fortalecer para tomar decisiones bien informadas. Sí, muy interesante. Gracias, Sergio. ¿Quién se anima a continuación? Sí, o sea, si cogiéramos la pregunta del impacto social, es un hecho de que en esa idea que has podido arrancar, si estamos en una sociedad postmoderna y que por algunas de las señales puede parecer, uno de los elementos que sí que se le asocia directamente a muchas de las tecnologías es el individualismo que generan. Igual, esa visión del metaverso como un espacio social real podría derivar en una visión diferente. Pero si recogemos un poco como la tendencia actual, en ese momento en el que las enfermedades mentales están tan encima de la mesa, donde ese individualismo nos representa de una forma tan marcada, dispositivos individuales, otra vez como el móvil y demás, nos pueden llevar a un lugar que igual no habíamos pensado si no hiciéramos ese hincapié en una alfabetización o por lo menos en una revisión de cómo los propios Ciberpunk decían, la calle dará su propio uso a la tecnología. Nosotros no sabemos cuál es el uso final. Nadie pensaba que el me gusta de Facebook iba a poder tener esa visión a veces tan negativa. Ahí es donde yo creo que sí que hay que tener como una mirada bastante crítica. Vamos a construir una serie de tecnologías que van a tener un impacto social y el móvil lo ha tenido en nuestras vidas. Y que haya una calle dividida para gente que va mirando al móvil cuando no mira la calle, pues bueno, es una realidad, es un hecho y está bien. Y está guay que se le pregunte a la gente de la ciudad y que se valore eso como una posibilidad. Pero bueno, también es interesante que ese impacto que nos genera según qué tecnologías que nos atraviesan puedan ser revisadas. Incluso descartadas. Que eso es una de las cosas que yo creo que a veces no pasa en el sector tecnológico. Hay tecnologías que está claro que pueden tener un uso, como bien dices, un buen uso o un mal uso, o que nos afectan para bien o para mal, que nos generan afectos. Pero hay tecnologías que directamente son malas. Y ahora lo estamos viendo con la situación política. Hay tecnologías que realmente generan miedo. Entonces, yo creo que ahí es donde yo creo que en el momento que tenemos cuando se generan situaciones disruptivas como las que se puedan intuir, si es que lo llegan como puede ser con esta agrupación de tecnologías que has comentado en la charla, con esta visión como un poco más holística de la tecnología, ahí es donde yo creo que hay que también pararse, reflexionar, preguntar a la gente que está en esos procesos de investigación y decir, ¿cómo nos va a impactar? Y yo creo que en algunas cosas puede impactarnos para mal. Porque si provocamos más individualidad, igual es mejor salir a la calle sin el móvil. Te va a tocar hoy duro, ¿no? Vamos a ver el contraste, ¿no? Estáis comentando que es el primero, y en la empresa no lo ponemos siempre, que la humanización y los valores es lo más importante para construir este metaverso y es parte de los aprendizajes que deberíamos tener también a nivel empresarial, ¿no? Desde luego que los más vulnerables son los jóvenes, ¿no? También es que hemos pasado de educar completamente diferente, ¿no? Y estamos construyendo una sociedad que no sabemos realmente, no sé si los sociólogos, Sergio, sabéis mejor cómo van a evolucionar. Es muy difícil prever, ¿no? Pero es cierto que al final son los más vulnerables y es cierto que hemos llegado a un contexto que el entregar el móvil a los dos o tres años es lo habitual y tener esa dependencia de los móviles, ¿no? También hay que generar el contexto global de por qué hemos llegado a esa situación, ¿no? Porque al final vivimos un mundo estresado, ¿no? Inmediato que nos lleva, ¿no?, al poder destinar menos tiempo a esa educación. Esto conectado con lo que decía antes, evidentemente, hay que establecer unas reglas del juego que marquen cómo construir este metaverso y que no hemos vivido en el Internet, ¿no? Ahora las cuentas falsas y las fake news es el pan de cada día. Tú te puedes crear una cuenta falsa y estar bombardeando a una persona, insultándole y demás sin ninguna consecuencia, ¿no? ¿Cómo puede estar eso permitido, no? Eso conecta con una de las evoluciones que en teoría va a marcar esta evolución del metaverso, que es la construcción del ecosistema web 3, que va a estar marcado por la identidad digital, ¿no? Y en teoría el futuro que se marca es que nosotros tengamos una identidad digital que nos responsabilice de las cosas que hagamos y eso lleve también a limitarnos. Y yo, si me doy de alta una red social como mi DNI digital y yo insulto a una persona, que me puedan cancelar el participar en esa red social dos meses, ¿no? Al final no puede ser, ¿no?, que vivamos en un mundo de Internet donde todo vale, donde podamos faltar al respeto, podamos insultar a otras personas y no haya un marco regulatorio y ético que lleve de una forma forzada a utilizar las tecnologías de una forma ética. Efectivamente, ese marco regulatorio y ético va a ser fundamental también por las cuestiones, ¿no?, que apuntabas, Carlos. Y habrá que tener un adecuado balanceo entre las oportunidades, grandes oportunidades, como hemos visto ejemplos muy claros, que abre este nuevo universo. Y el tema de sensibilización. Y creo que la tecnología, ¿no?, bueno, el cambio de paradigma, ¿no?, de la web a la web 3.0 va a ser muy importante. Eso va a cambiar y creo que va a ayudar, ¿no?, a eliminar toda esa parte de vulnerabilidad y de fake news, que además ayer lo hablábamos y que es claramente preocupante y que ayuda a esa polarización. Y además, en el campo de estudio en el que está especializado Sergio, en toda la parte de violencia, creo que también la polarización agudiza, ¿no?, eso y ahora vivimos en este mismo entorno y hay que ser especialmente cuidadosas con toda la tecnología que estamos trabajando, porque condiciona totalmente, ¿no?, los medios de vida y de interacción social, económico, a todos los niveles, ¿no? Vale, pasamos ya al segundo bloque sobre el despliegue del ecosistema tecnológico, ¿no?, que da soporte, ¿no?, a ese metaverso. ¿Habrá un metaverso dominante, no?, lo que todos nos preguntamos. Si no fuera así, ¿para cuándo un metaverso transitable, no?, ¿cuándo se alcanzará esa interoperabilidad, no?, de los diversos metaversos que conocemos hoy en día y que están desarrollando mediante puentes que los unan con fluidez, porque ahora mismo, pues hay muchos metaversos, se está trabajando, pero van a ser interoperables, va a haber solo un metaverso, va a haber grandes compañías que van a controlar, ¿cómo va a ser, no?, ese panorama o cómo prevemos, porque es muy complicado, ¿no?, a fecha de hoy prever, ¿no?, ese futuro del metaverso. Pues sí que es, y además por, o sea, sí que estoy muy de acuerdo con lo que decías, Peter, esto es una oportunidad para poder hacer una reflexión y una reflexión en algunos casos profunda, como decías, Internet y sobre todo según qué cosas que hemos realizado en Internet, pues han tenido unos errores que se podrían corregir porque los tenemos recientes y los podemos mirar. Si yo me imagino un metaverso más real, más situado, ¿no?, una realidad situada, podría entender ese metaverso como ese lugar persistente, ese lugar donde la interoperabilidad, o sea, fluir por esos lugares es real y donde el concepto de avatar, que también se trae de la novela de Neil Stephenson, aparece. Ese avatar que yo construyo y que es mi identidad definida y perfilada en ese momento es mío. Por lo tanto, no solo es mío, sino que también acarrea todos mis elementos, los assets que comentaba Peter. La posibilidad de que yo pueda tener ese avatar con el control de mi identidad y con mis assets y que pueda eso fluir a través de distintos espacios, de distintos universos, más allá de esos lugares reales, obviamente, para los aficionados a la ciencia ficción como yo, pues es muy estimulante. Porque tener la posibilidad de poder construir tecnológicamente esos mundos es bastante potente. Y yo creo que ahí es donde sí que podríamos revertir algunos de los errores cometidos. Ahora, cuando entramos a los distintos servicios, si me voy a Netflix, si me voy a Facebook, si me voy y cada uno me dice que tengo que rellenar un perfil diferente, los perfiles no se comparten, encima los datos no son nuestros, son en muchos casos de estas compañías. Si vamos a construir ese metaverso, si no es interoperable y autónomo en el sentido de que mi identidad define cómo yo fluyo por ellos, vamos a tener algo más parecido a lo que ya teníamos. Pero si tenemos la capacidad de poder generarlo, puede ser con lo que se está hablando de la web 3.0, con visiones de sistemas descentralizados basados en tecnología tipo blockchain y demás, ahí es donde sí que puede haber como una discusión, porque hay elementos reales, que los has enseñado e incluso otros, donde la gente sí que está poniendo muchas energías y mucho esfuerzo en que eso ocurra. Y a mí eso es de lo que más, en Bicolá es de lo que más hablamos. No nos podemos despistar, hay gente muy inteligente esforzándose en intentar imaginar cómo su identidad, por ejemplo, en el caso del avatar, sea suya y solo suya. Y que si yo entro en esta red social y me voy, me voy con todas las consecuencias y nadie se queda con nada de la información que yo he podido generar. Ahí yo creo que sí que hay un reto bastante interesante, porque nos cambiaría la manera de concebir nuestro tránsito por Internet, que es un reto considerable, también lo digo, y que con compañías como MetaHora, que lo primero que hizo fue cuando llegó con las Oculus, fue obligar a poner una cuenta de Oculus, pues ya veremos cómo peleamos para que no nos obliguen a tener una cuenta de Oculus. Pero bueno, el reto está y yo creo que ahí sí que hay un mundo que atraviesa la empresa, atraviesa las personas y atraviesa la sociedad. Eso saben más ellos, así que lo único que quería saber incluso es eso que dice Peter, porque esta idea de los universos que se conectan tiene que ver en términos prácticos con empresas, que cada una tiene su metaverso y que hace acuerdos con otras empresas para tener productos dentro, pero entonces hay metaversos que compiten entre sí. Entonces está la idea de que se conecten y que yo entonces puedo ir al de Meta y ahora voy al de tu compañía y al de la otra. Claro, yo cuando veo lo que ha ocurrido con Facebook, por eso decía, a ver qué pensáis, él lo está planteando, pero él es el que está invirtiendo más y normalmente el que invierte más es el que impone las reglas de juego. Y en la primera experiencia que ha habido de intercambio de metaversos, Facebook se ha quedado con los datos que se estaban produciendo allá y ha habido un escándalo ahora mismo. Entonces me gustaría saber qué piensan, porque ellos están al final metidos más en toda la proyección que hay de estas empresas. A ver, en relación a lo que decías de personas inteligentes, desde luego que Martha Kerber de tonto no tiene un pelo, porque en 2014 compró la empresa principal de gafas de realidad virtual. O sea, llega el tío, te lo anuncia en octubre de 2021, pero lleva ya visualizando hacia dónde va la evolución desde 2014 que compró Oculus por 2.000 millones de dólares y llevan invirtiendo miles de millones de dólares anualmente para construir todo esto del metaverso. Y él ya pasa de venderte, de ganar dinero, no solo a través del software, que en este caso es la red social, sino que pasa a ganar dinero a través del hardware. No sé si ya tenía previsto que pudiera dar este cambio en el modelo de negocio, porque es cierto que si el funcionamiento idílico de la web 3, las empresas pasan a un segundo plano. Tenemos el Internet 1.0, donde eran páginas web pasivas, donde tú consumías ese contenido. Tenemos la web 2, que era donde nosotros como usuarios generamos contenido y las empresas ganan dinero. Y ahora pasamos a la web 3, donde en teoría, y digo en teoría porque a mí me cuesta ver ese futuro, el usuario es el centro y en base al usuario se van construyendo todo ese metaverso y nosotros nos beneficiamos de lo que participamos en el metaverso. El otro día participaba en un debate con gente de Telefónica y era muy interesante porque yo no me había puesto a parar en eso, a pensar porque tenemos muchos otros frentes. Pero ellos debatían eso, cómo las empresas van a devolver a los usuarios o a recompensar las cosas que lleven a cabo en el metaverso para que ese metaverso vaya evolucionando. Entramos en el concepto de Play to Earn, que es jugar para ganar y donde ya hay metaversos, donde hay videojuegos, donde tú por hacer acciones dentro de ese entorno de videojuego, el videojuego te da monedas virtuales que tú luego puedes intercambiar en estos ecosistemas virtuales. A mí me cuesta ver esa interoperabilidad y que las empresas realmente dejen el poder en manos de los usuarios porque al final lo que dices, Facebook lleva invirtiendo miles de millones, necesita algún retorno. Me cuesta ver que ese retorno solo venga de la venta del dispositivo. La visión idílica de la Web3, pues eso, para mí sería lo ideal, donde al final el usuario sea el centro de todo, pero me cuesta entender cómo va a ser de sostenible ese nuevo modelo económico para las empresas. Y bueno, yo tengo ahí mis dudas de que realmente haya esa interconexión entre todas las empresas y ese metaverso sea interoperable. Sí, efectivamente, ahora todavía es difícil de predecir ese futuro, por eso hay como muchas dudas y bueno, para ver la dirección. Vale, y ya que estamos aquí en la universidad y es un evento organizado por el Consejo Social, la pregunta a continuación que va viene un poco relacionada con esto, ¿de qué manera pueden las universidades o también las startups contribuir al desarrollo de ese nuevo espacio de convivencia? O sea, no solamente las grandes corporaciones de lo que hablábamos y a veces lo que más nos asusta, el poder que pueden, y además en esos orígenes también lo veíamos, que pueden impactar o que pueden aplicar las proveedores de soluciones tecnológicas. O sea, ¿cómo vemos? Y va muy en línea de lo que apuntabas además ahora mismo. No, yo creo que la universidad tiene un papel clave, no pienso que en el desarrollo del metaverso y la tecnología solo sean las startups, digo, la universidad y el gobierno creo que tienen los dos un papel fundamental. La universidad, por un lado, yo creo que tiene tres funciones, que no la puede cubrir, sobre todo la universidad pública. Uno es desarrollar esta capacidad crítica de ser capaz de tomar decisiones tecnológicas informadas, desentrañar los valores, si quiere usarlo o no. Otro es ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades para el desarrollo tecnológico alternativo también, porque finalmente se necesitan competencias. Entonces, si la universidad simplemente se pone a competir con otra empresa para innovar más rápido, para tener patentes, para que haya un retorno económico, finalmente no cumple su función social. Yo creo que eso no lo puede hacer nadie más que la universidad. Y luego la tercera función tiene que ver con la investigación pura. Generar conocimiento, porque cuanto más conocimiento, finalmente después es más factible la innovación tecnológica que lo que hace es coger conocimiento y aplicarlo. Finalmente, muchas de las cosas de las que estamos hablando no requieren grandes cantidades de conocimiento nuevo, sino simplemente aplicarlas en distintos contextos. Yo creo que el ejemplo del smartphone, el teléfono inteligente es lo más claro. Aquí no hay una grandísima generación de conocimiento, sino lo que se ha hecho es condensar diferentes cosas que ya existían. Eso por un lado. Y por otro lado, la cuestión del gobierno. Claro, el modelo chino es público. O sea, cuando hablamos de innovación, nos vamos a las startups y sin duda, y yo creo que se tiene que potenciar. Pero China se ha convertido, tengo aquí el dato, el Global Innovation Index, pues dice que está en el número 17, antes que Canadá y Australia. Entonces, en el 2014, China tuvo una crisis porque se ralentizaba su crecimiento, que estaba basado en capital, industria y trabajo. Y apostaron por la investigación y por la innovación. Y les ha dado resultado. Pero es un modelo muy diferente al que estamos acostumbrados. Yo no digo que sea ese modelo, pero simplemente hay que tener en cuenta que hay otras trayectorias que han hecho que China, por ejemplo, ahora sea número uno en muchos ámbitos tecnológicos. Yo no sé. Incluso en cosas atípicas como el diseño de teléfonos móviles, los marcos. Ellos, Xiaomi, si no me equivoco, fue la primera que se le ocurrió la idea de que los teléfonos móviles no tengan marcos. Entonces, China, antes estamos acostumbrados, produce, imita, pero de repente hace hasta diseño. Y luego todo este tren también electromagnético, número uno. En el 2013 también hizo una alunización con el rover parecido al que tenía la NASA. Se ha convertido en una potencia en el ámbito de la innovación y el modelo es diferente. Entonces, creo que hay otros actores también. Sí, y si no ocurre eso, si no ocurre que estas grandes tecnológicas permiten algún otro juego, la imagen que tienen no va a ir a mejor. Y de hecho, Facebook cambia su nombre en parte porque tenía un problema de imagen. Hay un elemento, obviamente, que incluso en el 2014 compra Oculus, pero incluso revisando la literatura, previamente ya tenía visiones similares. Pero la realidad es que yo creo que sí que hay un proceso postdigital en el que estamos viviendo y que eso nos está teniendo a veces como un pequeño hartáfago con según qué realidades digitales. Que Netflix haya tenido que poner el botón de no sabes lo que elegir, ya te elijo por ti, eso no es un problema, no es una feature de la plataforma, es un problema de que nos aburrimos con lo que nos están proponiendo. Nos aburrimos en parte porque la propia propuesta a veces es equivocada. En vez de poner un sistema de categorías clásico, ordenado, como puede ocurrir aquí en una biblioteca, hemos decidido ser los más sofisticados del mundo e intentar comprender nuestra naturaleza a unos niveles que saben mucho más de nosotros. La realidad es que una categoría sigue funcionando muy bien. Van Camp, el sitio donde, bueno, la acaba de comprar de Pigames, de música, tiene un sistema categórico de toda la vida, con sus jerarquías, con sus subjerarquías y funciona estupendamente. Curiosamente, estas tecnológicas han intentado todo el rato como meternos en un camino en el que ahora de repente, en términos de imágenes, no les funciona. Si vamos a construir una visión nueva de la Web3, donde la persona o lo humano está en el centro, y no se apartan un poco, pues no sé, seguiremos en el mismo punto. Obviamente, seguirá habiendo un avance y lo que es un hecho es lo que has dicho. A través de la crisis de salud con el coronavirus, la idea de la transformación digital no vino, se quedó y se quedó profundamente. Y los que estamos en el sector de software lo sabemos porque es nuestro día a día. Pero sí que es cierto que a veces esa mirada tan poderosa de estas grandes tecnológicas están impidiendo igual, según que otras revisiones. Y ahí es donde yo creo que la universidad, obviamente, y especialmente las públicas, tienen que tener esa visión como más crítica y además de elementos concretos. O sea, que ahí es como una ciencia aplicada, pero también una ciencia pura, o sea, una investigación pura que permita decir, no, no, aquí, desde la sociología, la filosofía, esto igual es delicado. Pero bueno, yo creo que sí que hay hay empresas que aparecerán, otras desaparecerán, ¿no? ¿Quién sabe? Igual Facebook no lo consigue y eso es una señal de que otros no pueden ir por ese camino. ¿Quién sabe? No lo sé, no lo tengo tan claro. Ahí sí que es futurología total. Conectando lo de Carlos con la pregunta, yo creo que el principal valor que deberían aportar las universidades y que creo que es el principal valor que requiere ahora el contexto empresarial es la creatividad, ¿no? Yo creo que debemos por el contexto general de cómo evoluciona todo y donde, como Carlos decía, conectando de no sabemos si Facebook va a perdurar en el tiempo o no, hay un dato objetivo que proviene de un índice bursátil de los más importantes a nivel internacional que dice que la vida media de una empresa se ha reducido de 61 años a tan solo 17, ¿vale? Luego he leído otros datos donde, bueno, entre 10 a 15 años es la vida media de una empresa, ¿no? Eso determina claramente que las empresas, nosotros como profesionales, como humanos, vamos a tener que adaptarnos constantemente, ¿no? Entonces, creo que el modelo también educativo debe evolucionar hacia esa creatividad y capacidad de adaptación porque antes entrabas en una empresa y entrabas con 24 años y te retirabas con 60, ¿no? Ahora, viendo estos datos, mínimo vas a tener que cambiar dos o tres veces de empresa y aunque no cambie la empresa, tu propia empresa va a tener que evolucionar, ¿no? Es imposible que hagas lo mismo durante 30 años. Entonces, creo que también el modelo educativo debe evolucionar, ¿no? hacia ese ámbito creativo porque al final las sociedades que más están invirtiendo en esa creatividad, ¿no? Y tener una visión más divergente son los que están consiguiendo crear productos que realmente están transformando el mundo. Y en cuanto a futuro de la universidad también, creo que el reto de las empresas españolas, un poco ligado a esa pregunta también, pasa por el desarrollo de Europa, ¿no? Porque al final estamos compitiendo con potencias económicas que nos sobrepasan siendo países individualmente. España es imposible combatir de forma individual contra Estados Unidos y China. O sea, solo por masa está claro que más creatividad y más talento van a tener, ¿no? Entonces, yo creo que también que el desarrollo de España pasa por un desarrollo europeo y que consigamos establecer una, realmente, una Unión Europea que nos permita tener un ecosistema fluido y que nos retroalimente entre las diferentes culturas. Efectivamente, sí, totalmente de acuerdo. Vale, tengo una última pregunta técnica pero vamos un poco ajustados de tiempo. Si queréis, os la voy a dirigir a una, en este caso, por ejemplo, a Carlos. ¿Cómo se resuelve la parte mixta del metaverso? ¿Es posible una realidad aumentada, ¿no?, con el nivel tecnológico actual? Muy brevemente porque con esto ya nos pasó... Bueno, como también lo ha explicado yo creo que muy bien Peter, ¿no? Yo creo que... Igual, complementarme un poco más. Es un reto que los dispositivos tecnológicos que se están poniendo sean útiles y deseables, ¿no? Ahora hay bastante polémica con las gafas de Facebook porque tienen una cámara y no se ven claramente la cámara. Bueno, pues ahí hay una serie de retos que por un lado cuánto te pesan, ¿no? Las Holo o las Magic Leap son gafas muy incómodas, ¿no? Pero bueno, las gafas de Snapchat pues son bastante más cucas. Ahí hay un reto, pero bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien antes Peter. Y como vamos, ¿justos? Sí, perfecto. Vamos a pasar al tercer bloque entonces, implicaciones sociales, ¿no? El metaverso como oportunidad, como riesgo, no hablamos de esas luces y sombras. Está igual, vamos a dirigirla en esta ocasión más a Sergio. cuál es la actitud que se ha de tener ante la tecnología, ¿no? Y que ya lo mencionábamos antes. ¿Más tecnología equivale realmente a mayor progreso? No. Y la voy a ligar quizás con la siguiente porque creo que algo ya hemos contestado de esta cuestión. ¿Existe algún paralelismo entre las promesas y riesgos asociados al metaverso y los que surgieron con otros tipos de tecnología, ¿no? Como Internet o las DLTs del estilo blockchain, ¿no? Que antes también mencionaba Peter. Sí, quizás dos observaciones así diferentes. Por un lado, decir que siempre que hay una irrupción tecnológica suele haber entusiastas y detractores. Y normalmente ambos hacen vaticinios, hacen profecías que luego no se cumplen. Entonces, Internet. Internet prometía muchas cosas. Había tres. Democracia, conocimiento, progreso económico. Ha tenido mucho de eso, pero cuando ve también que Internet también ha traído desinformación, un tipo de ignorancia mucho más sofisticada. No es ignorancia por falta de información, es ignorancia por empacho de información. Tenemos tanta información pero no tenemos capacidad cognitiva de digerirla. Democracia. Bueno, pues, como bien decías antes, Internet, sobre todo las redes, con sus algoritmos y sus lógicas hacen que nos volvemos cada vez más polarizados. Es algo que los algoritmos producen. Y progreso económico, etcétera. Bueno, pues, Internet también ha traído unos monopolios que no nos podíamos imaginar. Casi todos usamos Google para buscar, las redes sociales, un oligopolio. Entonces, bueno, lo mismo con blockchain. Blockchain, si no lo cojo, las criptomonedas. Yo me acuerdo cuando me lié el libro de la criptomoneda, ya ni me acuerdo, un japonés o un supuesto japonés decía lo que iba a traer los bitcoins de justicia, etcétera, y se convierte en lo contrario. Especulación, crimen, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ahora el metaverso, pues de nuevo, pues hay promesas y probablemente hay arriesgo. Entonces, yo simplemente pienso que hay que tener en cuenta que cada tecnología puede traer cosas positivas, pero también hay que tener en consideración que suele traer acompañado un discurso de legitimación para la explotación económica de la misma. Entonces, Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen una especie de relato pseudo-religioso para la expansión del modelo económico que les beneficia, pero lo revisten de un carácter casi sagrado, expandirlo para hacer el bien por el mundo, para traer la justicia y lo que están haciendo es embolsarse pues cada vez más dinero. Entonces, bueno, digamos que esa capacidad de mirarlo creo que es necesaria. Gracias, Sergio. Vamos a acabar ya que ya estamos con el tiempo encima igual con una última cuestión y está para Carlos y para Pedro también. ¿Creéis que es posible crear un modelo público como la web desde una iniciativa privada o semiprivada? ¿Qué ocurre con la neutralidad en la red a este respecto? Y además, ¿no? Va muy relacionado con todo lo que hemos estado hablando. Yo soy muy fan de la web de la web con toda su palabra, aquí sí que en mayúsculas, porque la web siempre ha tenido como un carácter público, un carácter abierto y de hecho me lo he imaginado siempre como la plaza de los pueblos, la plaza del Castillo. Es un sitio donde cualquiera puede ir y puede transitarlo. La web lo que ocurre es que tiene como contaba Peter como una evolución, un primer internet, un segundo momento con la web 2.0 y ya nos imaginamos una web 3.0. La realidad es que entre medias lo que ha ocurrido en esa especie como de llevándola al extremo tecnofeudadismo provocado por esta ideología de Silicon Valley donde realmente ellos nos quieren determinar muchas de las formas de trabajar en esos espacios, pues nos han sacado a veces de esa plaza del pueblo y nos han llevado a un centro comercial que podría ser un ejemplo como a veces visto de Facebook. Si nos vamos a ir a construir algo nuevo que se parezca más a ese espacio público, porque realmente lo que hemos recibido de esos otros lugares ya los conocemos y están ahí y yo creo que no hay ningún problema además convivimos con ellos. Nosotros sí que desde Vicolás sí que intentamos muchas veces como situarnos más en medio de esta discusión ni apocalipsis ni solucionismo que sería como este discurso dicotómico. Hay un elemento complejo hay que entenderlo y hay que participar de él. Si yo me pongo a elegir como quisiera este futuro inmediato o este futuro tan inmediato me gustaría más que fuera eso como una plaza pública donde yo puedo transitar donde ese avatar mío es mío y yo puedo decidir si lo dejo dormido porque me voy a ir al Pirineo tres días. Ahí es donde yo creo que habría que construirlo. Si no, lo que vamos a tener es un modelo similar al que tenemos ahora y ahí es donde sí que vamos a tener un problema porque la neutralidad en la red va a estar determinada por estos dispositivos y ahí va a haber mucha pelea y eso es un riesgo. Cambiaría nuestra manera y ese tecnofeudalismo que hablaba Barufakis y algún otro será más real cosa que como detractores o favorecedores pues ya veremos dónde queda. Pero sí, sí, yo creo que ahí hay un salto importante y hay que buscar modelos que conocemos. Ese procomún, buscar el procomún. Claro. Desde tu punto de vista y desde tu experiencia ¿cómo se conjuga esa parte de lo público con las oportunidades privadas empresariales? ¿Cómo ves? Bueno, yo creo que el modelo creo que está conectado con lo que decía antes que en un mundo globalizado como el que vivimos que evidentemente para ser capaces de ser competitivos con grandes potencias evidentemente la colaboración público-privada es clave y sobre todo también creo que en una sociedad aventajada y afortunada como la que vivimos. Desde luego que vivimos en una zona privilegiada y creo que desde los valores que nos pueden caracterizar pues bueno desde esa colaboración privada público-privada va a ser muy importante para crear este nuevo contexto y de hecho ya se está dando ¿no? Como ya está habiendo ciertos conflictos entre regulación internacional de Estados Unidos y regulación europea y ahora bueno cambia también con el movimiento geopolítico que ha colocado la guerra en Ucrania que también se están dando diferencias de visiones que se podía estar en contra y ahora se está a favor bueno realmente como decía creo que esa colaboración público-privada pasa desde una visión europea porque al final nosotros solos como España pues pintamos poco en el contexto internacional y al final debe haber un consenso público y privado desde la Unión Europea efectivamente sí y ya para finalizar se me ocurre un minuto cada uno que deis aquella visión clave sobre el metaverso desde vuestro punto de vista y desde vuestro ámbito también de conocimiento y de visión un minuto sin mencionar pues que trae posibilidades posibilidades de interconexión de modelos económicos de formas de diversión de enriquecimiento de la vida cotidiana pero también trae asociados riesgos un riesgo de psicosis colectiva de disociación de la vida de que la vida real se convierte en algo aburrido como decías tú con tu hijo cuando va en el coche pues va viendo si le pones esas gafas yo estaba pensando es que no hay vuelta atrás cada viaje le va a tener que poner las gafas entonces bueno de desigualdades sociales y económicas porque alguien entra en el metaverso con su contraseña pero no puede meterse a ciertos lugares exclusivos porque tienes que pagar más entonces bueno digamos que están las posibilidades y los riesgos y que desarrollar la capacidad crítica de poder analizarlo antes de usarlo masivamente porque sí que es un punto de no retorno Muchas gracias Sergio Carlos Bueno a mí con la pregunta que no me esperaba yo me quedaría hay un filósofo que se llama Pekka Himanen que tiene un librito hace ya unos años bastantes que es la ética hacker que lo que él intenta es hacer un contrapunto a la ética protestante del trabajo y lo que es coger la visión de esa gente apasionada por descubrir cómo funcionan las cosas y a partir de ahí incluso desarrollar una actividad ya pueda ser personal profesional o social o incluso activista y llevarla a esa práctica cotidiana si el metaverso me va a traer esa visión donde la forma de comprender el mundo es lo que maneja lo llamas tu creatividad pero bueno yo creo que también sea activismo de comprender el mundo bueno pues bienvenido sea pero también me quedo con lo que dice Sergio habrá un contrapunto que yo creo que como hemos visto en los tiempos cortos en los que van ocurriendo las cosas ahora habrá que estar más atento y parar cosas yo creo que parar cosas es una de las cosas que no hacemos que deberíamos hacer más esto no funciona páralo páralo muy interesante es verdad que no nos solemos plantear que hay cosas que hay que parar efectivamente vale ya finalizamos con Pedro pues yo diría que todo el mundo viera Ready Player One y aprendiéramos hacia donde no nos debe llevar el metaverso no sé si habéis visto esta película de Steven Spielberg si nos la recomiendo se llama Ready Player One y bueno nos presenta en un futuro apocalíptico donde el metaverso donde el ser humano se ha focalizado en el metaverso ha dejado de lado la tierra y vive en una pocilga en el mundo físico pero en un entorno idílico en el virtual entonces yo creo que está claro que eso es donde no nos tiene que llevar el metaverso lo hemos visto ya en ciencia ficción pues todos los movimientos que hagamos evidentemente tienen que ser para evitar ese mundo apocalíptico y que nadie de nosotros entiendo que desea muy interesante pues muchas gracias Pedro Carlos Sergio a continuación van a finalizar las jornadas Farus nuestro rector magnífico y muchas gracias a todos venga muchísimas gracias a los joronentes gracias gracias